Noticias de hoy Ecuador 20 de diciembre 2018 barra vertical el regalo de navidad de Lenín Moreno. Aumento del precio de la gasolina. El ministro de finanzas, Richard Martínez, el del trabajo, Raúl Ledesma, y el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunciaron el paquetazo. El gobierno de Ecuador presentó este miércoles su regalo de navidad para el pueblo. Aumento del precio de la gasolina de mayor consumo popular y la eliminación de 25.000 vacantes públicas. El presidente Lenín Moreno no tuvo el valor de hacer el anuncio y se lo encargó al ministro de finanzas, Richard Martínez, al del trabajo, Raúl Ledesma, y el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Este plan es parte del ajuste presupuestario que emprende la administración ecuatoriana, pese a que en marzo de este año Moreno prometió que no llevaría a cabo paquetazos durante su gobierno. No es ningún paquetazo, como aquel que se acostumbraba a dar casualmente antes de los feriados, ni afectará de manera alguna a los sectores más pobres, más necesitados del país, dijo en esa oportunidad, después de recibir el borrador de su programa económico elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Detalles de las medidas 2. Lo que hará el Ejecutivo ecuatoriano, para erradicar la idea fallida de que el Estado podría pagar todas las cuentas, es reducir el subsidio a la gasolina extra y ecopaís, cuyo galón pasará de costar 1,48 dólares a 1,85 dólares, que equivale a 37 centavos más, reseñó F. Según Martínez, esto no afectará a los taxis ni al transporte público, sobre todo de mercancías, para evitar una escalada de precios. Agregó que el diésel para transporte público y el costo de gas de uso doméstico no se verán modificados. Defendió la medida para garantizar un ahorro de 400 millones de dólares que se destinarán, supuestamente, a pagar los proyectos sociales. La misma cifra se ahorrarán con la eliminación de 25,000 vacantes públicas, indicó el ministro de Trabajo. El paquete lo completa una disposición de reducción salarial de 5% para los altos cargos. Está previsto que el jefe de estado firme el decreto entre este jueves y viernes, para que entre en vigor. Para justificarlo, como ya es costumbre, achacaron todos los males del país al gobierno de Rafael Correa. La situación económica del país es insostenible luego de 10 años de un manejo irresponsable, dijo el ministro de Finanzas. Mal manejo económico y corrupción. En su cuenta de Twitter, el exmandatario, 2007-2017, condenó la política de Moreno y recordó que en sus 10 años de gestión nunca implementó un paquetazo a pesar del terremoto que sacudió a la nación y el precio del barril a menos de 20 dólares. Esto es consecuencia del gobierno empresarial. Se perdonaron miles de millones. Barril mucho más de 42 pesos presupuestado. Refinería, Tiputini e Hidroeléctricas les dan 2 pesos. Cien millones, mencionó. Asimismo, afirmó que el manejo económico de Moreno ha sido pésimo, además de haber corrupción y politiquería. Se movilizaron en rechazo al plan. Horas después del anuncio de las medidas, la Asamblea Nacional Ciudadana informó que se movilizarán en todo el país para rechazarlas. La instancia, que integran organizaciones sociales de maestros, de salud y de transporte, convocó a su primera asamblea para el sábado 12 de enero, cuando evaluarán otras acciones a tomar. Anunciamos al país el inicio progresivo de movilizaciones hasta que el gobierno de los empresarios derogue el incremento del precio de la gasolina y se eliminen todas las políticas económicas neoliberales que afectan a Ecuador, dijo Wilmer Santa Cruz, representante de la red de maestros. Para este jueves está programado un cierre de vías como medida de protesta, informaron los transportistas. Moreno ordena desclasificar audio sobre periodistas. El presidente de la República, Lenin Moreno, ordenó este miércoles la desclasificación del audio que un medio local difundió en redes sociales, grabado durante una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COCP, en el que se trató el secuestro y asesinato de los integrantes del equipo periodístico del comercio. Punto con el fin de que la ciudadanía tenga pleno pleno conocimiento del tema, el presidente de la República, ha ordenado la desclasificación de su intervención en la sesión, que ha sido publicada con recortes y fuera de contexto, reza un comunicado de la Secretaría de Comunicación. De acuerdo al documento, el audio pertenecería a la reunión del 17 de abril de 2018, cuatro días después del anuncio que los cuerpos de los profesionales de la comunicación habían sido encontrados en territorio colombiano. Además, la fiscal general subrogante, Maribel Barreno, anunció una indagación a la procedencia del audio donde se escucharía a Moreno, tomando en cuenta que es un delito circular información restringida, y que goza de protección. Jurídicamente se podría considerar esta acción, la filtración del audio, como un atentado a la seguridad interna y externa del Estado, asegura el comunicado. En la grabación filtrada, el presidente de la República, Lenín Moreno, habría manifestado que el Estado no podía haberse arrinconado ante las peticiones de grupos terroristas. . Moreno justifica medidas económicas en último gabinete 2018. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, lideraron el último gabinete ampliado del año desde el Palacio de Gobierno, este 19 de diciembre de 2018. Por primera vez, Sonnenholzner participó en un gabinete junto a los demás ministros de Estado, en el que se analizó la situación económica de Ecuador. Moreno aprovechó la ocasión para dar oficialmente la bienvenida al vicepresidente, y dijo sentirse muy complacido con la buena impresión que ha causado en todos los niveles. . Tras su designación y posesión en la Asamblea Nacional, el pasado 11 de diciembre de 2018, el mandatario calificó a Sonnenholzner como un joven emprendedor que tiene el compromiso de trabajar junto a todos los ecuatorianos y al equipo de gobierno por el futuro del país. . Por otra parte, Moreno se refirió a las últimas medidas económicas, entre las que consta la reducción del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. . Durante cuarenta años, se han evadido ciertas decisiones y nosotros lo hemos hecho ahora, justificó. . Además, señaló que era necesario liberar cuentas fiscales, estabilizar la economía y atender sectores como la salud y la educación. . Por la mañana. . Moreno agradeció a Asamblea Nacional por aprobar las reformas a la Ley de Comunicación. . En un mensaje por redes sociales, el mandatario dio las gracias a la Asamblea por respaldar la iniciativa enviada por el Ejecutivo de una Ley de Comunicación que recupere la libertad de expresión y pensamiento, y felicitó a toda la ciudadanía por el logro conseguido. . 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